Además de todos los contratiempos legales que tiene actualmente, el esposo de Ninel con de Larry Ramos. Ninel vive con sus propios contratiempos. Recordemos que hace poco Giovanni Merina dio a conocer sus intenciones acerca de quitarle el apellido de Ninel a su pequeño hijo Emanuel. A través de diferentes medios de comunicación, el abogado de la cantante dio a conocer cómo se encuentra este caso actualmente. ¿Quién México por qué no ha dado la cara? ¿Usted ha estado en comunicación con ella? Sí, pero le reitero. Tras salir de los juzgados familiares en la Ciudad de México, el abogado reiteró que Ninel Conde se niega rotundamente a retirar la querella legal que Inter puso en contra de Giovanni. Además, él detalló que proseguirán en torno a esta situación legal que llevan desde hace ya varios años. Los unidos porque el FBI les sugirió que no abandonara el país, pero sí. Herrera Torres comentó que se tuvo que abrir un juicio para que ambas partes pudieran exponer sus argumentos. Sin embargo, en esta ocasión, ni Giovanni Medina ni sus abogados se presentaron. Por eso dijo que ahora será la autoridad quien resuelva quien tiene la razón. Está en Ninel porque muchos se ha criticado su ausencia en México, sin embargo un estado... Asimismo, el representante legal de Ninel Conde quiso darle una pequeña recomendación a la expareja de Ninel. Esto haciendo énfasis en que Giovanni Medina no debe dar declaraciones fuera de contexto. Esto después de que Giovanni mostrara su deseo de quitarle el apellido Herrera a Emanuel. Leones, no se las pregunto si ella tiene el deseo... Sobre lo dicho por Giovanni, el abogado de la cantante dijo que Emanuel nunca en su vida va a perder el apellido de su mamá, ya que este es un derecho humano. Como está en todo su derecho de opinar, de hacer declaraciones... Obviamente ya estando en pláticas con los medios de comunicación, los reporteros le preguntaron al abogado acerca de la situación legal que tiene Ninel Conde. Por todo lo que está pasando con su pareja, Larry Ramos. Sobre esto, el licenciado dijo que esa era vida privada de Ninel. Todo este asunto legal entre Ninel y su expareja Giovanni Medina, tiene casi casi desde que su hijo nació. Tristemente, este tema se ha enfatizado, porque Ninel por toda la situación actual tuvo que dejar de ver a su hijo. Porque Giovanni también estuvo asegurando que porque Ninel hacía demasiados viajes, podría ser delicado para la salud de Emanuel. Ninel argumentó que durante mucho tiempo ella se estuvo realizando pruebas, para demostrar que no estaba contagiada de la enfermedad mundial, que ella sí podía ver a su hijo. Pero era Giovanni Medina quien lo evitaba a toda costa. Por otra parte, la cantante se encuentra en el ojo del huracán, por su pareja, el empresario Larry Ramos. Reporteros y medios de comunicación le demostraban con hechos, todas las querellas legales que tenía Larry en su contra. Aún así, Ninel decidió casarse con él. Ahora estas querellas se están reluciendo, y hasta la policía se lo tuvo que llevar. Después le dijeron que podía estar en su departamento, pero con vigilancia a través de un grillete con GPS. Que fue lo que él hizo, decidió quitárselo, y escaparse a quien sabe dónde. Ninel se quiso deslindar por completo de esta situación, asegurando que ella no estaba sujeta a ninguna investigación. Que los negocios que hizo Larry por su parte, eran simplemente responsabilidad de él, que ella ni siquiera sabía de esto. Aunque varias personas se lo estuvieron advirtiendo con mucho, mucho tiempo de anticipación. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.